Hola amigos, bienvenidos al canal. Welcome to the channel. Miren, el día de hoy les estoy mostrando cómo estaba nuestro baño. Como pueden ver aquí un mueble organizador, todo desordenado y sin pintar. Mi esposo me lo hizo. Y por acá también tenemos la cortina de baño que vamos a estar cambiando. Y bueno, vamos a hacer una pequeña remodelación. Ya van a ver cómo nos va a quedar. Y miren, como pueden ver, acá mi esposo ya retiró el mueble porque se lo va a llevar a pintar. Y va a estar aquí haciendo un hueco para un organizador de shampoos. También vamos a pintar el baño. Bueno, pues hoy vamos a hacer una pequeña remodelación aquí en el baño principal, en la regadera y el baño. Y mi esposo nos va a mostrar algunas cosas que él va a estar haciendo. Yo ya les puse un video de cómo lucía antes. Teníamos aquí incluso un mueble organizador. Y ya nos va a decir ahorita las cosas que vamos a empezar a hacer para comenzar. Aquí primero voy a retirar estos dos cuadros para dejar este espacio y colocarlo. Organizador como de shampoos y jabón. Aquí voy a tapar con yeso. Porque aquí iba el rollo. Voy a tapar con yeso y creo que voy a quitar este de aquí para colocarlo a esta altura para que el agua no esté abriendo aquí el yeso. Y básicamente sería eso y aplicar dos capas de pintura. Aquí va a ir el mueble, nada más que ya lo pinté. Sí, ya pintó el mueble. Vamos a pintar todo este cuarto y este baño y cambiar la cortina que ya lo han visto en otro video que las compramos en Costco. Y bueno, vamos a empezar. Aquí vamos a colocar silicón para que no se filtre agua. ¿Vayas a aguantar el regazo o sí? Solo un momento me voy a quitar. Ah, ok, ahí se habló de la silueta. ¿Lista? ¿Vayas a aguantar el regazo? Música Música ¿Qué vas a hacer? Cortar aquí, más profundo Yo creo que unos cuatro dedos Dejo abierto Pues aquí ya retiramos todo el block En los bloques que estaban aquí Con mucho cuidado porque esta es la pared Así que si la rompemos Vamos a tener que repararla Pero ahí va muy bien Y aquí le vamos a vaciar Un poco de concreto Aquí también Y luego posteriormente Ya le vamos a aplicar El cemento Y a lo mejor le pongo Este, el mismo material que se utiliza Para pegar los pisos Porque es impermeable Creo que se llama Pues es el Adhesivo Y ahí se rompe un pedacito de la pared Sí Sí, cuando golpea uno aquí Estas partes Ajá A veces este Se puede romper ahí Pero estaba pensando ponerle una Como quedan muy filosas estos pisos Ponerle un Un plástico protector aquí en la esquina Aquí tengo esta pasta Es cemento con Adhesivo para pegar Pisos O azulejos Para que no Trate de filtrar lo menos posible De agua Aquí voy a A ver un poco Está un poco Esta espesa Para que no vaya Por ejemplo Aquí ya le puse Un poco de De tapetes Huecos Y pedritas Y Y el mismo bloque Que saqué de aquí Entonces ahí Se voy poniendo así La primera capa No importa como Mira aquí Mira ese hueco grande Ahí la vamos a poner Eso obviamente Queda así Pero Aquí lo voy a poner Aquí cuando estén Estos huecos grandes Se van poniendo Pedacitos de De bloc Sí Del mismo De bloc Que sacamos de aquí Ajá Y luego le tiramos Pasta ahí Para el relleno Para ir llenando De hecho Este es Puro relleno Ahorita ¿Qué te quedas aquí? Ahí Tengo más O menos que Queda esta No importa que se caiga Un poco Dejamos que seque Nunca Hay para dejar después Un poco Dejamos Lo que Lo que Tenga Hay Un Tengo adas Queda Tengo Dos Es C L aquí me faltó picarle un poquito pero creo que lo voy a poner puro lo voy a ir rellenando a esta altura aquí lo voy a poner así así lo giramos aquí voy a hacer otro tipo de pasta porque estos huecos están hacia arriba bueno voy a terminar de aplicar esta pasta aquí y ahorita vamos a pegar esta parte de arriba aquí ya está secándose la primera parte voy a dejar que se saque un poco más y le voy a pasar una esponja para ir perfilando en esta parte de acá quedaron unos huecos muy grandes le voy a poner hielo seco de esta hielera y luego de la décimo ya está tomando a lo largo a lo mejor, ¿no? pues es que cada cuadro es diferente como a lo largo mira cómo se ve ¿sí lo ves? ah, sí, ¿no? bueno, no cabe este pero voy a quitar algo más ahí está y así los demás esta pasta la hice más dura, más seca casi sin agua para que pueda sostenerse y así ok, voy a pegar ¡Gracias! 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 Yo en la mañana dije que iba a hacer una reparación pequeña en el baño, pero no me acordaba que teníamos que hacer el organizador del shampoo, ¿verdad? ¡Sí! Aquí está más o menos duro, no tanto, pero... ...está ahí todo bien para pasarle una esponja así. Voy a ir emparejando un poquito. ¿Para que se hace eso? Para emparejar. Que no queden esas excedentes, así como esto. Ah, ok. Después normalmente... ...y le pasamos otra capa delgadita para que te haya bien afinado. ¿Mañana? Uh-huh. Se apresa todo ahí. Uh-huh. Se pegue bastante. creo que ahí está aquí ya se secó después de dos días voy a alejarlo un poquito y rasparlo y le voy a poner esta pasta de puro cemento es solo cemento con un poquito de agua anteriormente había sido cemento con adhesivo o sea, pegamento, ¿no? sí y agua ajá, para que se pudiera adherir adherir, así, mire, aquí casi no se partió es un hueco muy grande pero sí, está muy bien ok bueno es un hueco que es número, ¿no? como 80 nada más es para que quede un poco ¿liso? sí, liso y uniforme vamos a limpiar el exceso de polvo con agua aquí vamos a tocar este trapito es nada más para que se pueda adherir el cimento que vamos a aplicar ahorita sí está listo ahora vamos a aplicar el cimento se deja así como se deja así espeso para poderlo este manejar mejor manejar mejor vamos a aplicar el cimento este el 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 Gracias por ver el video 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 Y así quedo Y aquí voy a ir Aquí ya estamos colocando la tela Miren Y así quedo Pues el video Y aquí Y aquí voy a ir 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 Huele muy rico, es una espuma modeladora con aceite de coco y karité, está muy padre. Y este por acá, de esta marca, es de la misma marca, ¿verdad? Pero este es para cuando te secas el pelo o te lo planchas. Es para protección del cabello. Este por acá es un aroma que también compramos, hace tiempo lo vieron en el canal. Y unas cremitas, miren también en el canal, esas las conseguimos en Waltos, huelen muy rico. Miren, encontramos esta cosa para poner los jabones. Aquí vamos a poner esos tres que tenemos. Muy bien. Miren, y este me lo compró mi mamá de Alkia, aquí se pone. Y puedes colgar con un estropajo, una toallita, lo que quieras, está muy práctico. Entonces aquí lo vamos a poner. Miren, esta me la regaló mi mamá, ya después les voy a estar haciendo un video sobre esta. Es muy bonita esta máquina para arreglar el pelo, para secar y darle volumen a nuestro cabello. Y lo voy a poner por acá. Próximamente les voy a estar poniendo un video en el canal sobre eso. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.